Enhorabuena, Oro, en tu primera competición internacional al nivel mundial, ¿cómo te sientes ahora mismo? Bueno, pues muchas gracias por la entrevista. Pues me siento la verdad muy contenta, ya que junto con mi entrenador y mi escuela de atletismo, trabajamos bastante fuerte para esta competencia y se estaba previsto una medalla de bronce, pero ubicarnos entre las cinco mejores, pero la verdad me sentí muy bien, el clima estuvo bueno y pues al final se definió todo y pues di todo de mí y estoy muy contenta. Estás muy contenta pero estás muy emocionada también, ¿y eso por qué? ¿No lo esperabas? Pues la verdad no lo esperaba la de oro, pero sí una medalla y pues sí me siento la verdad muy contenta, ya que el trabajo que hemos venido realizando se ha dado frutos y nada más me queda agradecer al apoyo de mis padres y de mi familia y no tengo más. ¿Y están aquí apoyando? No, ellos me estaban viendo desde Ecuador. ¿Y es un mensaje para ellos? Que los amo mucho y gracias por inculcarme en este deporte. ¿Y qué podemos esperar de ti en el futuro? Bueno, pues la verdad mi mayor objetivo ahora es seguir entrenando para clasificar a Juegos Olímpicos de Tokio 2020, pero no solamente estar ahí y participar, sino también pelear por una medalla. Pues enhorabuena, guapa. ¡Chau!